La recomendación es que inicien poco a poco, porque una persona que no está activamente puede, si entra al 100% una vez a un deporte o a una actividad física, puede que se le dificulte, se canse muy rápido o ocurra una lesión por lo menos en rodillas, en las articulaciones, que quizás los ligamentos no están fortalecidos. Entonces yo les recomiendo que inicien poco a poco pero siempre que lo sientan de corazón, porque hay mucha gente que ve el deporte o la educación física como algo aburrido, no, que lo vean como algo muy saludable para su cuerpo que de hecho los activa más para hacer diligencia, no te sientes tan cansado, o sea, te mantienes activo todo el día y bueno les recomiendo que poco a poco vayan haciendo por lo menos caminata, correr, un trote, un poco de ejercicio dinámico, aeróbico, que eso es lo que va a ayudar a oxigenar y puede que el organismo y su cuerpo rinda durante todo el día más de lo normal. ¡Gracias!